El capítulo 34 empieza con un billete omisiva escrito por Camila Anselmo, en el cual se destaca de nuevo la retórica militar. Así como suele decirse que parece mal el ejército sin su general y el castillo sin su castellano, digo yo que parece muy peor la mujer casada y moza sin su marido. Es decir, al final Lotario ha empezado a trabajar en serio. Camila dice que quiere ir a casa de sus padres, pero Anselmo se lo prohíbe y la deja confundida. En la quedada corría peligro su honestidad y en la ida iba contra el mandamiento de su esposo. Eventualmente empieza a titubear la firmeza de Camila y las lágrimas y las razones de Lotario despierta alguna amorosa compasión. Sigue la retórica militar. Lotario determinó apretar el cerco a aquella fortaleza y, según el narrador, no hay cosa que más presto rinda y allane las encastilladas torres de la vanidad de las hermosas que la misma vanidad puesta en las lenguas de la adulación. En fin, un contundente quiasmo, una figura poética que toma la forma de una equisintáctica, subraya la conclusión inevitable. Rindióse Camila, Camila se rindió. Aquí la voz narrativa moralizante interviene de nuevo mucho antes de que se haya terminado la historia. Ejemplo claro que nos muestra que sólo se vence la pasión amorosa con huila, y que nadie se ha de poner a brazos con tan poderoso enemigo, porque es menester fuerzas divinas para vencer las suyas humanas. Esta vez, cuando Anselmo requiere otro reporte, la historia toma un giro barroco. Es decir, el primer reporte, inicialmente verdadero, sirve ahora para que el otario engañe a su amigo. Tienes una mujer que dignamente puede ser ejemplo y corona de todas las mujeres buenas. Las palabras que le he dicho se las ha llevado el aire. A la vez, y de manera curiosa, la retórica militar se vuelve decididamente marítima. A pie en Juto has pasado el mar de las dificultades y sospechas que de las mujeres suelen y pueden tenerse. No quieras entrar de nuevo en el profundo piélago de nuevos inconvenientes, ni quieras hacer experiencia con otro piloto de la bondad y fortaleza del navío que el cielo te dio. Ahora bien, Anselmo quiere poner fin al juego. Para eso le pide al otario que finja estar enamorado de una joven florentina y que le escriba versos. Esa joven en realidad no existe, pero para que sea creíble para Camila, Anselmo le inventa el seudónimo de Clori. Lotario le avisa a Camila que los versos en realidad son para alabarla a ella, quien, según el narrador, a no estar avisada, sin duda cayera en la desesperada red de los celos. El soneto es una maravilla, como una canción lenta perfecta que toda buena banda de rock tiene, y paradójicamente parece ser el más fácil de entender en toda la novela. Cada estrofa representa uno de los cuatro puntos principales que ocupa el sol en el cielo a lo largo del día, y en cada momento el poeta se queja del amor que tiene por Clori. Es interesante que la única dirección cardinal sea el oriente, y es de notar también el juego típico que realiza Cervantes con los sentidos mercantil, religioso y narrativo de las palabras cuenta y cuento. El poeta da la pobre cuenta de mis ricos males al cielo y hacia el final dice, doblo los gemidos, vuelve la noche y vuelvo al triste cuento. Quizás lo más interesante de esta escena sea el coqueteo secreto que realiza Camila delante de las narices de Anselmo. Camila le pide otro soneto, y éste vuelve al tema marítimo, lamentando la desventura del poeta cuyo amor no era correspondido como si fuese un marinero perdido. Hay de aquel que navega el cielo oscuro por mar no usado y peligrosa vía adonde el norte o puerto no se ofrece. El narrador subraya otra vez la dinámica irónica del triángulo amoroso. Alabó este segundo soneto Anselmo como había hecho el primero, y de esta manera iba añadiendo eslabón a eslabón a la cadena con que se enlazaba y trababa su deshonra, pues cuando más lotario le deshonraba, entonces le decía que estaba más honrado. Y con esto todos los escalones que Camila bajaba hacia el centro de su menosprecio los subía, en la opinión de su marido, hacia la cumbre de la virtud y de su buena fama. En este momento es cuando entra en la trama de la narración Leonela, la criada a quien Camila confiesa todo. Fijémonos primero en la retórica según la cual Camila transforma su dilema en cuestión de valores y estimaciones. Corrida estoy, amiga Leonela, de ver en cuán poco he sabido estimarme, pues siquiera no hice que con el tiempo comprar lotario la entera posesión que le di tan presto de mi voluntad. Leonela apoya a su señora, diciéndole que el amor es variable e imposible de controlar, añadiendo que algún día, será en unos momentos, te lo diré señora que yo también soy de carne y de sangre de moza, y asegurándole que lotario te estima como tú le estimas a él. Luego le dice, todo un ABC, alabando a lotario como agradecido, bueno, caballero, etc. Notemos que, según Leonela, la X no le cuadra, porque es letra áspera. Todo eso le tranquiliza a Camila, hasta que Leonela le informa que ella también se ha metido en una aventura amorosa, con un mantebo bien nacido de la misma ciudad, de lo cual se turbó Camila, temiendo que era aquel camino por donde su honra podía correr riesgo. El problema es que Camila, habiéndole confesado todo a su criada, ya no puede controlarla, o, como lo dice el narrador, que este daño acarrean, entre otros, los pecados de las señoras, que se hacen esclavas de sus mismas criadas. Con esas confesiones surge la crisis principal. Leonela deja que su galán le visite en un aposento de la casa de Anselmo, y Camila se encuentra forzada a facilitar el encuentro. Quitábele todos los estorbos para que no fuese visto de su marido. Pero, irónicamente, la crisis viene del otario, y la descripción que da Cerrantes de la psicopatología de los celos es otra maravilla. Resulta que Camila no pudo quitar los estorbos al amante de Leonela suficientemente bien para que el otario no le viese una vez salir a romper del alba, el cual, sin conocer quién era, pensó primero que debía de ser alguna fantasma. Mas cuando le vio caminar, embozarse y encubrirse con cuidado y recato, cayó de su simple pensamiento y dio en otro, que fuera la perdición de todos si Camila no lo remediara. Pensó el otario que aquel hombre que había visto salir tan a deshonra de la casa de Anselmo, no había entrado en ella por Leonela, ni aún se acordó si Leonela era en el mundo. Solo creyó que Camila, de la misma manera que había sido fácil y ligera con él, lo era para otro. Lotario se vuelve ciego de la celosa rabia, y prepara su venganza, informándole a Anselmo que al final Camila sí se ha rendido, y que la siguiente vez que Anselmo se ausente, los dos tienen una cita. Lotario le dice que finja que se va por unos días, y luego se quede escondido detrás de unos tapices en la recámara donde los amantes se van a reunir. Recordemos aquí lo que hizo Cardenio en la boda de Lucinda y Fernando. Pero poco después, Camila le revela al otario todo el problema que tiene con Leonela. Al principio, el otario cree que miente, pero cuando la ve llorar, se convence de que la joven dice la verdad. Luego le confiesa lo que, instigado de la furiosa rabia de los celos, le ha dicho Anselmo, y le pide consejo para poder salir bien de tan revuelto laberinto. Hablando de laberintos, a ver, las lágrimas de don Fernando resultaron falsas, pero las de San Pedro eran verdaderas. ¿Las de Camila serán verdaderas? Difícil de saber, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!